Diosdado dijo por ahí algo que es verdad Diosdado dijo hace poco, hizo un comentario bueno que el que firmó y está metido en una lista para recibir vivienda, ese no puede recibir vivienda porque, ¿cómo le van a dar vivienda? ¿cómo le van a dar vivienda? si él no quiere nada de eso ¿eh? el que firmó y está metido en la misión transporte no, señor negro, no puede ver nada en la misión transporte el que firmó y tiene un cargo directivo ¿eh? el que votaron también es el que se tiene que ir rápido ¿eh? les anuncio les anuncio que ya viene la lista con los nombres y apellidos porque eso es algo eso es algo público pues eso no es secreto eso es público ¿eh? y entonces, el que firmó, bueno, que se tenga las consecuencias a tener algo porque es algo algo público público eso no es secreto no es secreto yo yo Gracias por ver el video